El área del paralelogramo formado por dos vectores. Si tenemos dos vectores U y V, el área del paralelogramo que forman las extensiones de los dos, sería, este paralelogramo es igual al módulo del producto vectorial de los dos vectores. El área del paralelogramo formado por dos vectores es el módulo del producto vectorial de los dos vectores. ¿Cómo hace uno facilito? Por ejemplo, por ejemplo, de este vector U, que sería 0, 2, 0, ¿no? Y este vector V, que sería, 3, 0, 0. Si yo hago el producto vectorial, 0, 0, 3, 0, 0. Sería 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, menos 6K. El módulo del valor absoluto de menos 6 sería raíz de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más menos 6 al cuadrado, que es 6. A ver, efectivamente, si es un rectángulo de lado 2 y otro lado 3, 2 por 3 es 6. A los niños, a los primarios le tienen que dañar esta fórmula de niños. Así se calcula el área de un rectángulo. Es muy difícil. No. No es tan difícil. O decirle, ¿qué estoy aprendiendo? Como estás aprendiendo el producto vectorial. De verdad, Dios mío. Y ahora, esta fórmula se puede aprovechar para calcular el área del triángulo del que se conocen los vértices. ¡No! ¡Gracias! ¡Suscríbete!